Nuevo robo en un bar de Pozo Blanco y destrozos de cristales de coches. Pozo Blanco acogerá una concentración romana el 6 de marzo. El PSOE se compromete a mejorar la situación de la parada de la Ave en Villanueva de Córdoba si forma gobierno. En Deportes, el Club Deportivo Pozo Blanco se enfrenta el domingo al líder, el Atlético Espeleño. Señores, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54, hoy es viernes 12 de febrero. Continúan los problemas de inseguridad en Pozo Blanco. Hace unos días se produjo un robo en el Barruedo, ayer en el de la Ciudad Deportiva y esta noche se han ocasionado desperfectos en algunos coches. En la madrugada del 7 al 8 se produjo un nuevo robo en el Barruedo, decimos nuevo porque ya es el tercero en los últimos cuatro meses. Los delincuentes habrían entrado por el patio del bar accediendo por el tejado, sustrajeron botellas de alcohol, dinero de la registradora y produjeron numerosos daños. Y en la noche del 10 al 11 se producía una escena similar en el bar que hay en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial. Al igual que en el deslizado Barruedo, en esta ocasión los delincuentes han sustraído botellas de alcohol, forzado la caja registradora y se han llevado el dinero que había en el interior. Como suele ser habitual hay que tener en cuenta los destrozos ocasionados. En esta ocasión entraron desde las instalaciones de la pista de atletismo. Anoche tuvo lugar otro acto de vandalismo cuando los coches aparcados en la calle Santo Domingo aparecieron de esta forma, con varios cristales rotos según recoge el portal elquincenaldalosproches.com. El próximo domingo 6 de abril va a tener lugar uno de los eventos más destacados de la Cuarema Pozalbense, con el desfile de los miembros de las corporaciones romanas participantes en el segundo encuentro de Imperios Romanos de Pozo Blanco. La segunda concentración romana Ciudad de Pozo Blanco tendrá lugar el próximo domingo 6 de marzo. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de las delegaciones de turismo y promoción y de cultura, y la cofradía de soldados romanos y penitentes sallones de nuestro padre Jesús Nazareno, están organizando una cita en la que se espera la participación de entre 800 y 1.000 miembros de distintas centurias de la Semana Santa. Uno de los objetivos de la organización de este año es que la cita tenga la mayor dimensión posible. Por ello, la organización presentará el evento en el Mercado Victoria de Córdoba la próxima semana. El concejal de festejos del Ayuntamiento de Pozo Blanco, Eduardo Lucena, ha explicado que el objetivo es reeditar y aumentar el éxito que tuvo la anterior concentración que se celebró en el mes de febrero de 2005. Lucena ha agradecido la iniciativa de los sallones porque este tipo de eventos son un auténtico espectáculo que engrandece y da mayor dimensión a nuestras arraigadas tradiciones vinculadas a la Semana Santa. Comienza con la cuarema, un periodo de actividad en las cofradías muy importante, pero no cabe la menor duda de que el Encuentro de Centuria será una de las citas a destacar de este año, ha concluido Eduardo Lucena. Los socialistas se han comprometido textualmente a que si el PSOE logra formar al gobierno la demanda en materia ferroviaria de los pedroches será atendida. Así lo dijo el diputado Antonio Hurtado en una rueda de prensa en la que reclamó más paradas y nuevos horarios para la estación del AVE de Villanueva de Córdoba, ya que entiende que de esta forma se potenciaría su utilización y se permitiría que el AVE ayude al desarrollo socioeconómico de esta comarca de la provincia. En la misma línea se expresó el senador Juan Díaz. Por su parte, la diputada María Jesús Serrano explicó que con la presentación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley que recogía estas peticiones, los socialistas dan cumplimiento a su compromiso con los vecinos de la zona norte de la provincia, pues en la pasada campaña electoral les prometimos que velaríamos por su interés y en lo que estamos haciendo. Paralelamente a estas peticiones, la Mesa Comarcal de Asociaciones Empresariales de los pedroches integradas por las asociaciones de empresarios de Pozo Blanco, ADEPO, la de Hinojosa Belduque y Noade, la de Villanueva de Córdoba a Sevilla y la de Los Torres a Sendo, han enviado al consejero de fomento de la Junta de Andalucía un escrito en el que le dicen que no habiendo recibido ningún tipo de contestación por su parte a la petición de arreglo de las carreteras autonómicas que atravesan los pedroches, vuelven a insistir para que tras tantos años de olvido se planifique una mejora de estas importantes vías de comunicación, lo que consideran de la máxima prioridad debido a su mal estado. El famoso IPC, el índice de precios al consumo del mes de enero, ha bajado un 2,2% en términos intermensuales, es decir, respecto al mes de diciembre. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. La variación interanual, es decir, o sea, con respecto al mes de enero, pero del año anterior, es decir, enero de 2015, es de una bajada del 0,8%. Es normal esta bajada, ya que es el mes de rebajas por excelencia. Esto se nota porque precisamente ha sido el calzado y el vestido los artículos que más han bajado, casi un 16%. También ha bajado la vivienda, un 3,8% y el ocio, la cultura y el transporte, con una depreciación del 1,8%. La delegada de Gobierno, Rafi Crespín, acompañada por el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, ha presentado la normativa de la Junta para apoyar la creación de empresas por parte de los jóvenes agricultores. Las ayudas dirigidas a agricultores de entre 18 y 41 años de edad se incluyen en el programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y están cofinanciadas al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Como ha indicado la delegada de Gobierno, Córdoba es la provincia de Andalucía en la que más solicitudes han sido aprobadas, en concreto 240, con una ayuda de 14,6 millones. Crespín ha destacado la importancia de las ayudas concedidas a la ganadería, en la zona de los pedroches, y el sector del olivar, principal cultivo de la provincia. La delegada ha señalado la trascendencia de la incorporación de los jóvenes al campo cordobés para consolidar un sector que tiene posibilidades de empleo digno, así como la innovación y modernización del sector agrario, como objetivos de la Junta de Andalucía, bajo el convencimiento de que el relevo generacional impulsará el desarrollo del campo andaluz. Crespín ha señalado que el relevo generacional conlleva un impulso a la modernización de las explotaciones, facilitando la adopción de las nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos proyectos que otorgan mayor valor añadido y calidad. Para la delegada, contamos con un sector agroalimentario fuerte que debe ser un elemento fundamental en el nuevo desarrollo económico y social de Andalucía, basado en la sostenibilidad con los recursos naturales con los que contamos. Pese a la potencialidad y al papel que juega en el crecimiento económico, el sector agroalimentario andaluz presenta actualmente un marcado proceso de envejecimiento de su población activa. En Andalucía, el 70% de los titulares de explotaciones agrarias andaluzas tienen más de 50 años y el 35% sobrepasa los 65. Por el contrario, apenas el 9,4% baja de los 40. Por su parte, Francisco Zurera ha señalado la importancia de estas ayudas para el sector agroganadero de la provincia. Ha destacado que se han tramitado 144 expedientes en la zona norte, en concreto 118 en Los Pedroches y 26 en El Guadiato. Además, se han resuelto otras 6 en el Alto Guadalquivir, 18 en Campiña Sur, 18 en Guadajoz, 15 en Subbética y 39 en la vega del Guadalquivir. Zurera ha destacado la importancia de la renovación generacional en el agro córdobés, lo que conlleva una innovación y modernización determinantes para el sector. El delegado ha destacado la alta cualificación y sensibilidad de los jóvenes agricultores y ganaderos con los retos del sector, que trabajan en explotaciones bien dimensionadas con proyectos empresariales viables. El Palacio de la Mercedes, la sede de la Diputación de Córdoba, acoge a lo largo del día de hoy y unas jornadas organizadas por el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, COSITAL, con el fin de trasladar a este colectivo las últimas novedades en materia económica. El vicepresidente cuarto de la institución provincial, Salvador Blanco, ha sido el encargado de inaugurar la jornada junto al presidente de COSITAL Córdoba, Joaquín Jurado, la directora de Servicios Generales de COSITAL, Judith Lerena, y el secretario general de la Diputación, Jesús Cobos. Blanco ha dado la bienvenida a lo asistente y ha insistido en la necesidad de este tipo de actuaciones formativas, que permiten poner en común conocimientos y dudas. En estos momentos últimos años de tanta dificultad económica, hemos sacado pecho los que venimos de este mundo, de que somos los que estamos cumpliendo, los que hemos ayudado a que el resto de las administraciones nos podamos presentar mejor en Bruselas. Y ese es un esfuerzo muy considerable, fundamentalmente, del equipo de gobierno, pero asesorado, impulsado por los interventores, los secretarios, los tesoreros. Y hoy se habla, por suerte, poco de la administración local, el incumplimiento en otras cosas. Ya pasó el boom, en gran medida, de lo que tanto nos afectó, como fue el urbanismo, y fundamentalmente a los entes locales. Judith Lerena, responsable de Servicios Generales de Cosital, ha sido la encargada de explicar los contenidos de la jornada. Por lo tanto, la idea es descentralizar estas jornadas, en las que traemos novedades importantes, tanto en temas puramente colegiales, como es el tema de la responsabilidad civil o patrimonial, que os queremos aclarar. No es una cuestión de un seguro, sino es una cuestión de cómo se puede producir esta responsabilidad, cómo enfrentarla, cómo poner en marcha un protocolo de actuación a la hora de que se produzca algún tipo de responsabilidad. También traemos las novedades más importantes en estabilidad presupuestaria. Además, la última de las ponencias tratará sobre las nuevas competencias de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Uno de los objetivos será clarificar las funciones de los habilitados, lo que redundará en beneficio del desarrollo de su actividad. El defensor del pueblo andaluz ha admitido a trámite de la solicitud planteada por Asaja Córdoba en cuanto al aumento de los medios necesarios para conseguir una efectiva vigilancia del campo frente a los robos, la aplicación del endurecimiento de las penas recogido en la última reforma del Código Penal y promover un plan de inspección de puntos de compra sospechosos de aceitunas robadas. Así lo ha informado Asaja en un comunicado en el que explica que el defensor del pueblo ha solicitado a la subdelegación del Gobierno y a la Delegación de la Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta que aporten la información que dispongan sobre los hechos que han planteado. La Mesa Sectorial de Sanidad de Andalucía ha aprobado hoy el proyecto de decreto para la oferta de empleo público, o EP, del Servicio Andaluz de Salud para los años 2016, con 3.391 plazas, 1.480 de ellas de enfermería. El SATS, el Sindicato de Enfermería Andaluz, es que el mayoritario de la Mesa Sectorial considera la oferta positiva, ya que cumple la demanda de convocar ofertas anuales de empleo público en el sector sanitario, pero a pesar de que la ve positiva, la considera insuficiente en el número de plazas de enfermería, ya que ni siquiera se cubre la tasa de reposición prevista para los próximos dos años en dicha categoría. En concreto, el Sindicato de Enfermería detalla que la oferta de plazas se distribuiría entre 1.138 de acceso libre y el resto 342 por promoción interna, cuando la previsión de plazas susceptibles de reponerse en los próximos dos años supera las 600 anuales, ya que la oferta se enmarca en un acuerdo que incluiría plazas de 2016 y 2017. Con la oferta de plazas libres no se alcanza ni la reposición de las plazas de enfermería, asegura SACCE, a pesar de ser una de las categorías más deficitarias, motivo por el que ha rechazado el reparto, al entender que se sobredimensionarán algunas categorías profesionales. Para el Sindicato de Enfermería, aunque la oferta no recupera el empleo estable perdido en los últimos años en el SAS, entienden que paliará en parte la situación, ya que según las estimaciones de la Administración, la oferta podría ya publicarse para mediados de año y convocarse a las pruebas en el plazo de un año. Por otro lado, la mesa sectorial ha estudiado también una propuesta de orden para la creación de la categoría de enfermera especialista en el sistema sanitario público andaluz, medida que venía reclamando el Sindicato de Enfermería y que ya fue anunciada en la última reunión de 2015. Para SACCE se trata de un buen primer paso el borrador presentado por la Administración al tratarse de una reclamación histórica de los profesionales de enfermería, si bien entienden que quedan muchos aspectos por concretar en materias como retribuciones o el sistema de acceso a las plazas diferenciadas de enfermeras especialistas, a juicio del SACCE y así lo ha transmitido en la mesa sectorial. El esfuerzo académico de seis años de estudios para los profesionales de enfermería especialista, cuatro años de grado y dos de especialidad, debe tener su repercusión en el ámbito laboral de condiciones de trabajo y retribuciones, aspectos que la propuesta del SAS no cubre de forma satisfactoria. De igual forma, el Sindicato de Enfermería considera imprescindible que se definan los puestos de trabajo que requieran ser catalogados como específicos de cada especialidad. También entiende fundamental que se regulen las funciones específicas de los enfermeros especialistas, de acuerdo con las competencias profesionales previstas en los programas formativos correspondientes y que se traduzcan en un incremento de la cartera de servicios del sistema sanitario. Partido que se presume emocionante, al menos a priori, el que enfrentará este fin de semana al Club Deportivo Pozo Blanco con el líder del Atlético Espeleño. Partido con el que el Club Deportivo Pozo Blanco va a tener que contar con las bajas de Saraf, que ha cumplido ciclo de cinco amarillas, y Sarmiento, Alberto Fernández por lesión, y Miguel Márquez, que va a ser duda hasta última hora. Sí, la verdad es que la temporada que está haciendo es una temporada muy regular. Bueno, creo que ha perdido solamente dos partidos, y uno de ellos creo que ha sido nosotros. Entonces, es un equipo que está haciendo una temporada excelente y que tiene una buena plantilla. Pero, bueno, también es verdad que nosotros, ante equipos de este tipo, pues también respondemos bien. Esperemos que podamos tener gente suficiente para poder competir el domingo allí en el Espía. Es un equipo que defensivamente anda bien, pero bueno, es un equipo que ha ganado muchos partidos en casa, quiere decir que también ofensivamente tiene que tener bastantes cosas. No en vano, ellos intentan siempre jugar el balón, los laterales se suelen incorporar bien al ataque. Bueno, entiendo que es un equipo que está haciendo bien las cosas y por eso está ahí. Pero nosotros, bueno, yo creo que también sabemos jugar este tipo de equipos. Lo mismo que nosotros hablamos bien de ellos, yo estoy convencido de que los equipos también hablan bien de nosotros y que saben que para ganarnos tienen que hacer las cosas bastante bien. Nosotros vamos a plantear el partido como todos los que estamos planteando fuera de casa. Intentar apretar al contrario, intentar que el contrario juegue lo menos posible e intentar aprovechar las ocasiones de gol que normalmente se suele tener fuera de casa. Quizás, a excepción del partido de Pedrera, el equipo fuera de casa ha respondido bien. Siempre ha hecho gol. Entonces vamos a intentar seguir la línea defensiva buena que estamos teniendo y, bueno, y por qué no, dar la campanada y poder llevarnos los tres puntos. Sería importantísimo. Por su parte, el Casa Rural Abuela Teo se enfrentará al Jerez Deportivo. Todos son complicados. Para nosotros son tres puntos más, otra opción de poder conseguir tres puntos en casa y vamos a luchar por conseguirlos desde el primer minuto. Sí, bueno, el caso está en mejorar los resultados de la primera vuelta, en ganar los partidos que ganamos en la primera vuelta y empezar a sumar en aquellos que no sumamos en ningún momento. Sí que es verdad que el punto que conseguimos en la primera vuelta en Jerez fue muy trabajado, fue muy disputado, fue muy igualado, pero sí que es verdad que Jerez no perdona la vida. El equipo que coge la semana pasada le metió siete al monte y la verdad es que no repara en dejar puntos al azar. Entonces hay que tener muy en cuenta que es un equipo muy peligroso en todas sus facetas, balón parado, posicional, hacen muy bien las transiciones de defensa-ataque, los contraataques son jugadores muy habilidosos, rápidos, sobre todo en banda y bueno, lo tienen casi todo muy bien trabajado y vamos a tener que estar muy atentos a todos si queremos conseguir los tres puntos. Para mañana se esperan hacia los cubiertos, con precipitaciones intermitentes que serán más frecuentes en las sierras. Temperatura mínima en ascenso máxima sin cambios, viento de componente oeste con intervalos de fuertes en zonas altas. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Nuevo robo en un bar de Pozo Blanco y destrozos de cristales de coches. Pozo Blanco acogerá una concentración romana el 6 de marzo. El PSOE se compromete a mejorar la situación de la parada de la Vienvilla Nueva de Córdoba si forma gobierno. En deporte, el club deportivo Pozo Blanco se enfrenta el domingo al líder, el Atlético Espeleño. Ha sido todo por nuestra parte, volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Les vamos a dejar con imágenes del entierro de la Sardina que convocó ayer a un buen número de personas en un recorrido que partía desde el Paseo Marcos Redondo y acababa junto a la Plaza de Toros. Con estas imágenes les dejamos feliz fin de semana de piñatas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!